¿Qué nos tienes para el día de hoy? Hola Adriana, el día de hoy en Pilas con la Lana, como ya sabemos Halloween está a la vuelta de la esquina, así que les traigo unos consejitos de cómo participar de esta fecha sin afectar su bolsillo. ¿Quién no creció diseñando sus propios disfraces? Una manera de ahorrar en ellos es usar trajes de presentaciones escolares, como obras de teatro o bailes con una pequeña modificación quedan como nuevos y lucen muy creativos. Veamos, por un disfraz nuevo pagará 70 dólares y el costo de uno hecho en casa será aproximadamente de solo 30 dólares. ¿Qué le parece? Otra idea que funciona es intercambiar disfraces, ya sea entre miembros de la familia o amigos, y esto porque a ellos el disfraz ya les queda chico. Usted le pondrá su toque como agregar un collar, un corbatín o una peluca. ¡Y listo! Ahora si desea ahorrar aún más, haga una venta de garage, o mejor conocida como ahorro de ciclo. Muy bien. Pondrá todos esos disfraces que ya sus hijos no usan, que tiene guardados en cajas y que solo usaron una vez. Sáquenle el jugo a sus trajes, denles una lavadita, cuelguen los enganchos que luzcan como nuevos. Bueno, y la lista es interminable. Yo les recomiendo que compren disfraces después del 31 de octubre para el siguiente año, pues estarán rebajados. También compre calabazas sintéticas, así usted no gastará de más. Por eso les digo, pilas con la lana. Soy Lezuluaga para Noticiero Estrella TV. Así es, gracias, Ailedi. Gracias.